Los malos tratos que Alison Lowe sufrió cuando trabajaba como actriz Cuando escuchamos hablar de los melodramas más influyentes en los años 2000 es que es imposible no recordar a Alison la cual fue parte de proyectos como Código FAMA, misión SOS, al diablo con los guapos y entre otras tantas sin embargo la famosa tomaría una decisión que cambiaría por completo su vida con una carrera con mucho potencial de frente Lowe decidió dejar las pantallas de un momento para otro siendo así que desde ese punto hasta la actualidad la ex actriz tiene 29 años de edad además de ser madre de dos bellas niñas las cuales se encarga de presumir en sus redes sociales la mexicana se convirtió en mamá desde muy joven y a día de hoy se dedica a ser consultora de maquillaje donde según ella le va bastante bien pero no ha sido hasta hace poco que luego de encontrarse alejada de la televisión y su país de origen que ha estado buscando el valor para revelar lo dura que fue su adolescencia cuando trabajaba en el mundo de los espectáculos pues realmente sentía como la explotaban laboralmente ya que tenía un sueldo para reírse de la pena. Según Alison cuando estaba en su edad media vivía enojada y aún más en el último año de su carrera ya que únicamente porque era una niña se aprovechaban de ella lo que durante años la dejó marcada por lo que le fue difícil dejar esa vida. Asimismo también reveló que algunos trabajadores de los sets comenzaron a hostigarla actos que ella no permitió de ninguna manera exigiendo que fueran incluso despedidos si es que querían que ella continuara trabajando ya que el aprovechamiento era terrible habiendo días en los que no querían ni grabar hechos que tuvieron lugar cuando ella apenas tenía 16 años. Por otro lado mencionó como mucha gente le dice que tenía un cabello hermoso en el pasado y que ahora sólo tiene tres pelillos pero que eso es porque no saben cómo funciona Televisa pues relato que todas aquellas figuras de la farándula usan peluca detallando que la empresa tiene departamentos especializados en el maquillaje y peinado para que aquellas personas de los medios luzcan impecables en todo momento a pesar de los constantes cambios de look. Finalmente Allison mencionó que el cambio en su apellido fue debido a adoptar el de su esposo Elihu Gutiérrez pero también para evitar que se le reconozca ya que no quiere saber nada de la fama. Cuéntanos ¿Aún recuerda los melodramas donde participó Allison? Ahora se lo vamos a ver en los comentarios. Además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!